Hey que talones como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal o estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si como leíste en el titulo, el dia de hoy vamos a probar el uniforme de Emma Frost Asi que si quieres saber que tal esta este uniforme te invito a que veas este video Y dicho eso, comencemos Drago Vamos a comenzar Emma Frost Tier 2 sin uniforme Vamos a comprar lo que hace sin uniforme y con uniforme a ver que tanto mejora esta heroina Y pues bueno, que les puedo decir de Emma Frost Una gran velocista Lastimosamente las biometrias para poderla obtener, para subirlas a Tier 2 Pues la verdad se me hacen un poco costosas Ahora que en 6 estrellas perfectamente te puede ayudar en jefes mundiales Yo diría que inclusive hasta definitivos No una fase muy alta en 6 estrellas Una fase 4 o 5 cuando mucho, bien equipada Pero pues una cosa muy importante para tener a Emma Frost Es que desbloqueas con ella la fase 30 definitiva de Fauces Negras Realmente estoy pensando en comprármela Pero prefiero comprarme un Megavale y subir a Ghost Panther a Tier 2 Entonces, pues bueno, la fase 30 de Fauces va a tener que seguir esperando un año más Hasta que salga una actualización donde realmente no tenga que ni mejorar personajes Ni que me guste ni un uniforme, ni un traje Ningún paquete, ni nada para poder ahorrar y comprarme a Emma Frost Pero bueno, llegó contra Odín Y pues bueno, aprovechando le envío un gran saludo a Santiago Muchas gracias brother por prestarnos la cuenta Y pues bueno Además de que la tienes en un muy buen top Pues bueno, estamos aquí haciendo la review del uniforme El uniforme está en normal según yo Luego vamos a ver cómo está equipado Luego vamos a ver los cromos Porque eso sí, no me fijé Simplemente me puse a grabar la review Porque me gustó el top de Santiago Entonces, pues bueno Ya está contra Odín Es muy lenta Tiene un iframe interesante Es algo lenta Le falta un poco de daño A diferencia de otro tipo de personajes Pero la verdad es que aguanta muy bien los golpes Tiene muy buena defensa a Emma Frost Aparte con la habilidad 3 Se hace invencible y gana defensa según yo O no se hace invencible Tal vez tiene una protección de impactos Luego vamos a ver No sé si se hace invencible con alguna habilidad No sé cuál sea Luego vamos a ver más a detalle las habilidades A ver con cuál se hace invencible Pero bueno, llegó según yo a la mitad de la vida de Odín Bastante bien Para ser solamente Emma Frost con su mero liderazgo Así que le pongo el uniforme y ahora nos vemos Bueno, ya estamos de regreso Ya tenemos el uniforme de Emma Frost Y bueno, lo primero que nos damos cuenta Es que la habilidad 3 se hace un poco más lenta Como que atraviesa un portal Está interesante la animación Siento que se hizo un poco más lenta de lo que ya era Pero mira Está buena la animación de la número 5 Como que tira piedras Bueno, no tira como que la saca debajo de la tierra Mira, a ver, a ver Está bien Porque esa habilidad ataca en mucha área Al mismo tiempo Lo cual es bastante interesante Sobre todo para las misiones Ven lo que les digo Que como que atraviesa un portal Está muy extraña la habilidad Creo que la sigue protegiendo Pero siento que se hace un poco más lenta Lo bueno es que gana Ifraim y nadie le puede pegar Lo cual es bonito, ¿no? Porque si se queda parada media hora Y que no tuviera Ifraim Pues sería bastante triste Pero bueno Si se fijan en tema de poder Yo sí la veo más fuerte Ya casi estamos a nada de llegar contra Odín Entonces Pues El uniforme sí la hace más fuerte Vamos a darnos cuenta Sobre todo en Jefe Mundial A ver Qué tan drástica es la diferencia Pero yo en tema de daño Sí la veo un poco mejor Aparte que con la habilidad 3 Siento que se cubre un poco más No sé si sea mi impresión O porque en tema tengo un poco más de Ifraim Puede ser Puede ser que sea eso Vamos a ver cuánto daño le logra hacer a Odín Lo bueno es que el juego automático Solamente usa la habilidad 3 La 5 y la 4 Entonces son las mejores que tiene Mafrost Entonces qué bueno que el juego automático Sí los está utilizando Porque ya saben que ves que el juego automático Utiliza todas menos las buenas Y pues sí Se ve muy desagradable el personaje Hasta que lo pruebas tú Y te das cuenta que pues Podría ser mucho más Pero el juego automático Pues no quiso Está interesante Vean cómo esquiva Esquiva bastante bien Tiene buen Iframe O no sé por qué no le puedan pegar O sea con la habilidad 3 Mira ahí tiene Iframe Luego desaparece Y nadie le puede pegar ahí Mientras tira esa bola mágica Vean cómo desapareció Vean vean Tiene muy buen Iframe Tiene en plan de protección Para ella misma Está bastante bien Con esa teletransportada No sé qué habilidad sea La habilidad 2 quizás A ver No 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 la 2 Perdón la 4 Es la habilidad 4 La habilidad 4 Tiene un teletransportador Ok está Está interesante Está interesante Se protege mucho Tiene buen Iframe Y no sé si ese escudo Le haga algo a los enemigos Luego lo vamos a ver Vean cómo esquiva Vean cómo Oye oye Está mejor de lo que esperaba Está mejor de lo que esperaba La Emma Frost Lo que sí no me fijé Es que si todavía tiene El control mental Si todavía tiene El control mental Oye 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 Está bastante bien Este uniforme Ya con lo que he visto Diría que es el mejor uniforme De todos los personajes Que han entrado Entonces Estaría bien comprar A Emma Frost Con descuento Si lo vale Si lo vale Oye pero Qué clase de derrotamiento Chetamiento Es este Está bastante Increíble El poder del nuevo uniforme Y la protección Que tiene sobre todo Tiene bastante Iframe Más de lo que esperaba Me gusta Me gusta Me gusta La Emma Frost La recomiendo ya Con lo que vi Ya la recomiendo Luego también Tengan en cuenta Que para que tengan Un desempeño similar En tema de daño Es necesario Que tengan la cuenta Lo más similar A la cuenta de Santiago Que después de esta prueba Se los vamos a enseñar Estamos contra El buen Tunas Obviamente Esta prueba no puede fallar Digo no puede faltar Y pues bueno Si se fijan Con la habilidad 4 Antes nos teletransportábamos Con la habilidad Mira no se teletransporta Entonces ya Está la primera mejora Se teletransporta Con la habilidad número 4 Y la verdad es que Se protege mucho Es que Vuela mucho Desaparece el mapa El uniforme de Emma Frost Estuvo bien pensado Vamos a verla ahorita Contratándonos Para que vean la diferencia Ok Estamos de regreso Emma Frost Tier 2 Con el uniforme Y vean la diferencia Ahí tiene a Iframe Y de repente desaparece Luego Le pegan Y luego con la habilidad Número 5 Se teletransporta Y saca un montón de piedras Con la habilidad Número 3 Tiene a Iframe Y luego le pega Luego la habilidad Número 4 Se teletransporta Luego la habilidad Está mejor Está mejor Por el tema De la teletransportación Y que gana Iframe Ya tiene Muy buen puntaje Y vean la vida De Thanos Ya le bajamos Más de lo que le bajamos Sin uniforme Y eso que el uniforme Está en normal Tampoco esperen Que esté mejorado El uniforme Está en normal Entonces Simplemente es la ganancia Neta Del uniforme Que nos da Probabilidad de activación De atacar Con una probabilidad De 35% Se aplica a los enemigos Incapacitación Elimina El potenciador De los enemigos Eso es incapacitación Porque me preguntaban Incapacitación Es eliminar Las Las bonificaciones Buenas Por ejemplo Esto Si le pega Le da incapacitación Y le borra Las mermas Entonces Es algo bastante interesante La incapacitación Y la fractura Son cosas muy buenas No te dejaba curarte O algo así No me acuerdo Que daba fractura Si alguien sabe Que es lo que daba fractura Que lo deje en los comentarios Y así sirve Que revivo El significado De fractura Pero sé que fractura También era muy útil Y discordia Por eso tiene Mucha ventaja En contra de Pues de los enemigos Por el tema De la fractura Y por el tema De la otra madre Que tiene Mafrost De la incapacitación Si se fijaron Estuvo a punto De matar también A Thanos Lástima que El iframe No fue suficiente Como para detenerle El golpe Entonces Bueno Ya lo que estoy viendo El uniforme Si me gustó Y la neta Me dieron hasta ganas De comprarme Mafrost Pero Tengo que ser fuerte Y aguantar Y subir mejor A mi Ghost Panther Y bueno Vamos a ver Como está la cuenta Equipada Porque tampoco sé Posiblemente Tiene puro Chromo Premium Pues Bueno no No nomás tiene dos Ok Todos se pueden conseguir Bastante fácil Este te lo da En tierra de sombras E inclusive En juego en equipo En la tienda Te puede salir Y estos en brechas Y estos pues ya saben Donde Tenemos 31% de ataque De energía Bastante bueno 34% de todos los ataques Cierto que un poco El ataque físico Pero pues se puede Compensar un poco Con todos los ataques Y 22% de recarga Para mi es buena recarga Yo no siento Que la cuenta Necesite Arriba del 28% De la recarga Y vamos a ver Como está Emma Frost Para empezar 397 top mundial Bastante buen top Tenemos todo el daño Crítico Y todo el ignorar Defensa al máximo Ni siquiera Tenemos la recarga Ok Tenemos aquí Un Uru 2 3 Uru En mítico Los demás son legendarios En épicos En heroicos Todas las habilidades En más 6 El tier 2 nos da 100% de perforar Todo tipo de escudos Barreras Y todo ese desmadre Aumenta resistencia mental Y aumenta el daño mental Potencia el efecto Capa mental Ok La habilidad número 1 No tiene efectos La habilidad número 2 Tampoco La habilidad número 3 Nos da super armadura Todas las defensas Por 10 segundos Convoca ilusión Del 85% Las características Del invocador Todo el daño se reduce Y aumenta el ataque De energía Ok La habilidad número 3 Está bastante buena La número 4 Nos da 20% de esquiva Que bueno Prefiero la esquiva Super armadura Luego tenemos aquí Probabilidades De obtener inmune A todo el daño Con la habilidad 4 Nos hacemos inmune A todo el daño Por 4 segundos Y con la habilidad 5 Reducción de resistencia mental Y este daba control mental Y este daba control mental Nomás que no sé Por qué no dice La habilidad que da Control mental Pero ya lo vimos Y liderazgo es Tiempo de control de masas Bastante Está malito Tenemos fuerza de Hulk Cabriado Con casi todos los hisos Despertados Ya nomás me faltaron 3 estrellitas Tenemos un PC de destrucción Pues mira Aquí está lo bueno Aumenta el 180% De daño Aunque no sé Para qué le pusiste Este te ayuda A perforar Y ya tiene el 100% De perforación Pero bueno Perforas un 125% Y el uniforme es normal Ahora sí Vamos a la última prueba Que es contra el jefe mundial Ahora sí Ha llegado el momento De que yo la pruebe Vamos a ver Qué tanta diferencia Siento yo Al momento de jugar Y pues les puedo dar Una descripción Más detallada Simplemente Verlo en el juego automático Me habían comentado Que era muy buena idea Utilizar primero La habilidad 3 Luego la 5 Y luego la 4 Entonces vamos a hacer caso A ese comentario La 5 me dijeron Que la cancelara Que luego sacaba Un ayudante Ok Vean qué hit tan fuerte Le hicimos Bastante Bastante Traejar el hit Que le metimos Corre, corre Macome Corre, corre, corre Eres algo lenta Pero bueno Nada, nada Nada es tan lento Como ese meteorito A la hora de caer Así que pues bueno La verdad es que Está rifada La Emma Frost Es una fase definitiva 5 Tal vez me quedé Algo corto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Chavales Ok Por favor Que no se me vaya a ir Y lo vaya a matar Porque GG Ay, ay, ay Ahora se hizo más rápido Emma Frost O fue mi imaginación Vamos por ahí Vamos por allá Vamos por delante Y vamos por detrás Ojo Ya, ahí 4 minutos 15 Vida 4 Es que No se si le vaya a dar Otro hit así Y lo mate Y no me de cuenta Y vaya a perder el video Y mejor Mejor lo dejamos ahí 4 minutos 15 Voy a tratar de fijarme En el tiempo Con el uniforme A ver en donde estamos En 4 minutos 15 Empezando la vida 4 Está bien Está bien Y pues bueno Esto es lo que hace Una Emma Frost Muy bien equipada Con muy buena cuenta Y pues vamos a ver 4 minutos 15 O sea, no había pasado Ni un minuto Literalmente ya estaba muerto Fauces, eh Eso Me equivoqué El personaje Eso está bastante Interesanting Interesting My friend A la madre Güey ¿Vieron qué pedo? Se mamó Se mamó Se mamó Se mamó Se mamó Pero qué pedo Con Emma Frost Güey Qué pedo Con Emma Frost Brother Se mamó Se mamó Se mamó Levan Frost Se mamó Levan Frost Güey Se mamó Levan Frost Güey De verdad ¿Pero qué es esto? Pero, pero ¿Están conscientes De lo que acabamos De ver? Destruyó Una fase 5 Como si fuera Una chimichanga Pelona Güey Órale Digo, es una fase 5 Posiblemente Pudo haber jugado Una fase 20 Y el golpe No hubiera sido Tan exagerado Pero Aún así Para hacer una fase 5 Lo destruyó Lo destruyó Bastante bien Bien Me gustó El uniforme De Emma Frost Si quieres Obviamente Que tu Emma Frost Tenga un daño similar Pues revisa otra vez La equipación De esta cuenta Revisa la equipación De Emma Frost Los ISOs Digo Los cromos Y pues Trata de Llevarlo Lo más parejo Que puedas Y tu Emma Frost Va a tener Una fuerza similar Un poder similar Y la verdad Es que este es El último uniforme Y es el que más Me ha gustado Las cosas como son ¿Cuántos días quedan Para que caduquen La rebaja de uniformes? Dos días Quedan dos días Bueno Si Dos días Y diecisiete horas Y la verdad Es que este es El uniforme Que más me gustó De toda la actualización Si La verdad Está rifadísima Está rifadísima Y si llegaron A esta parte del video Les agradecería Que dejaran En los comentarios Frost Dejen Frost En los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y sin nada más Que compartirles Pues bueno Simplemente recordarles Que tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme Y también Si dejas un like Comentas Y te suscribes Pues la verdad Es que Pues que chingón Es que muchas gracias Y nos estamos viendo En próximos videos Así que Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión